Bueno, aquí tenemos a una hermosa mujer. Para mí, uno de los rostros más hermosos que tiene la televisión. No solamente el rostro, ella con plentica es hermosa. Es la primera artista o la primera comunicadora o comunicador que repite en tu currículum en minutos. Desde lo primero de nuestra sección, un año después, aquí está, ¡Denis Peña! ¡Oh, señores! Feliz de estar aquí nueva vez, apoyándolos en su nuevo horario, que para mí está chulísimo. Lo vi el domingo pasado y me encantó. Sí, es un horario que muchas personas ahora mismo están en su cama, se acaban de despertar, viendo... Un desayunito a las 11, que hay bien, con títir y mundante. Un palo, un palo. Entonces, esta sección tiene un año. Y yo recuerdo que cuando te entrevisté aquella vez, tú tenías como 30 mil seguidores. No eran menos, José. 15 mil. Eran como 15, 18. Y ahora tú tienes más de 200 mil. ¿Cómo diablo? ¿Cómo en un año tú aumentas tantos seguidores? ¡Explícanos la fórmula! Mira, tú sabes que a la gente le encanta que tú seas... Que varíes. Y realmente la gente sigue mucho contenido diario. Y uno tiene que hacer contenido diario por el tema del programa. Tengo muchas seguidoras, más que seguidores, que siguen el tema de la ropa. Eso es raro. Sí. Eso es raro. Normalmente a los hombres les siguen más mujeres, y a las mujeres les siguen más hombres, normalmente. Es por el tema de la ropa, entiendo yo, que los cambios vestuarios... Jezzeván... ¡Ey, ey, ey! Y usted? Él viene ahora para salir. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, mira que no podía, no podía, no podía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, cómo está fuerte! ¡Ey, ese escomendante duro de aquí! Sí, escomendante bueno. Ese es buenísimo. Sí, ¿cómo que él se llama? Machuca. ¡No! ¡Maxuca! Él es Chanel. ¡Es Chanel! de reconocimiento. Tú la conoces a ella. El año pasado. Porque ella vino el año pasado. ¿Tú te acuerdas de ella? Yo. Sí. Yo. Yo. ¿Tú te acuerdas de ella? ¡No, claro! Dime su nombre, dime. ¿Trabaja aquí en el canal? Trabaja en el canal. Presentadora. Presentadora. En un programa. En un programa. Mía se espera. ¡No! ¡Vamos! Ella es Denise Peña. Oye, mía. Que trabaja en la opción 13.0. ¡Pero por Dios, Denise Peña! ¡Claro! ¡Sí! ¡Mira y mira, Denise! ¡Dile ya, ya! ¡Sí, mi amor, soy yo! ¡No, la cámara 3! ¡Está un freco, está un freco! ¡Mira, hablando de eso! ¡Muy buena, muy buena! Hablando de... Hablando de la opción... Es que es broma. Hablando de la opción 13.0, ¿cómo cuántos racimos de guineo te ha regalado Bolivia? Porque todos los días te da un guineo. Dime, y tengo después de oficial que él no lo paga, la haitiana no lo está buscando. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos guineos te ha dado Bolivia? Yo me como uno diario, que él me lo lleva realmente. Y a veces dos. Porque él lleva dos. ¿Y a ti te gusta tanto el guineo? Realmente, tú sabes que yo no hago el programa, yo no me desayuno en la casa. Y ese guineo para mí es la gloria. Sí, es importante. Cuando yo llego y encuentro ese guineo, yo feliz. Es importante. Tú sabes que hemos... Yo soy tu pana, y sé de fuente oficial, porque toda esta bola me ha dado junto a tu esposo, que tú vienes al canal en carros diferentes. Casi todos los días tú vienes con un vehículo diferente porque tu esposo es dealer. Entonces, él te da los carros como para probarlos. Prueba esto, y está bueno. Y tú vienes al trabajo. Como tu esposo es eso, dealer, dealer, dealer. ¡Diler! 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 Pero tenemos como alrededor de 15 días observando que tú estás viniendo en una jeepeta, creo que Mercedes-Benz, solamente en esa... Es que el esposo tuyo dijo, ¡ya! Quédate con este mismo vehículo para que no me dañe a los otros. ¿Qué fue lo que pasó? Explícame. Mira, tú sabes que antes mi esposo, si ese era su negocio, pero ya no lo tiene. ¡Ajá! Sí, no, ya no lo tiene, entonces ya yo tengo un vehículo fijo. ¡Ajá! Sí, porque él... ¿Y él para cuándo? ¿Y él de boli para cuándo? Ya, ya se fue el dealer, ¿qué hacemos? El chupero, tengo chupita. Entonces, por eso es que ya yo tengo uno. ¿Es cierto que te quieren llevar para el extremo extremo? Porque tú eres la única comunicadora... Pero yo no me he enterado de eso. Oye, ¿verdad? ¿Están diciendo eso, señores? Sí, sí, sí. Sí, hay un rumor muy fuerte que tú vas para el extremo extremo. No, no tengo idea. ¡Ándica que tú no llaves! 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 No digas que tú no sabes, porque ellos se fueron para Nueva York ahora y te llevaron a ti. ¿Tú eres de la opción y te llevaron para allá? Yo voy como invitada, yo voy como invitada y realmente cuando... ¡Mentira! ¡Con esos tonos! No, mire, así yo voy como invitada realmente y cuando me presento digo que voy de parte de la opción representando el elenco y es así. Pero no tengo ninguna información ni por parte de la administración ni nada por el estilo de que yo voy a ser parte del elenco del extremo extremo. ¿Con quién tú te llevas? Ah, dígame, Boli. Tú te sientes siendo la baby féril del grupo telemico. Dice, Boli, que si tú te encuentras, tú te sientes siendo la baby face del grupo telemico. No, porque hay muchas caras bonitas aquí. Yo entiendo que sí, que hay muchas caras bonitas. Yo entiendo que el término baby face es porque me ven como cara de muchachita, pero no hay muchas caras bonitas, muchas muchachas jóvenes también con rostros preciosos. Pero hay que reconocer que tú eres la más hermosa, no porque eres mi amiga, no porque eres mi amiga, tú eres la más hermosa. De verdad que sí. Eso lo dijiste a Sandra. Después, Sandra es la segunda más hermosa. ¿Qué le dijo a Sandra eso? Sí, yo le dije eso a Sandra, pero categóricamente Sandra es la número dos, tú eres la número uno y Sandra es la número dos. En serio. Ella es muy bella. Pero tú le dices a Daricho también. No, a Daricho no. A Daricho, a Daricho no. Estaba allá atrás y escuché. Pero tú estabas más tranquilo el año pasado, tú no eras así. No, que no he comido todavía. De la cara bonita del telemicro, está incluido Geraldino. Ay, Dios mío. Eso no se hace. Eso no se hace. Se están pasando. Se están pasando. Denise, ¿con quién es que tú te llevas mejor en la opción y con quién no te llevas bien en la opción? Darina. Ay, ¿qué fue? Y este nombre. Mira, tú sabes que realmente yo me llevo bien con todos. Yo adoro a todos mis compañeros. Tengo una relación bien estrecha con Bebas Rojas. Entiendo que es una buena maestra y también tenemos una amistad. Pero también me llevo bien con las muchachas, interactúo bastante. ¿Y con quién no te llevas bien? No me mareé, porque está mareándome. ¿Con quién no te llevas bien? Recuerda que yo trabajo allá. ¿Con quién no te llevas bien? No, es que realmente no. No tengo problemas con nadie. ¿Seguro? ¿Seguro? O sea, es que... Denise, sabemos, sabemos que tú tienes un hijo, dinos el nombre de él, la edad que tiene, ¿y qué significa para ti? Lian ha sido lo mejor de mi vida, tiene tres añitos, y realmente debo decir que vino con suerte y llegó a mi mundo también para traerme suerte y ha hecho quien... Sea quien soy hoy en día, porque es mi inspiración para hacer todo lo que hago. ¿Qué productor tú te llevas mejor? ¿Érico Zapata o Miguel Alcántara? ¿Qué es, Joseba? Pero tú eres amigo de mi mundo. Tú eres mi pana, pero tengo que mandar fuego para cada dos panes, que uno le tiene confianza, para mandarle fuego. ¿Con quién te llevas mejor? Tú sabes que ellos los dos son muy diferentes. Eres muy política. No, espérate, te voy a decir la realidad, son personas muy diferentes, porque tú sabes que Miguel es, tú tienes un contacto como más directo, Érico y yo le tengo un respeto, yo lo siento como un padre, ¿entiendes? Entonces tú a tu padre, tú no le confías todo, porque tú le tienes cierto respeto. Ya con Miguel es una relación más relajada por el tipo de persona que es, pero el cariño está por ambos, y los quiero bastante a los dos. Pero tengo que decir que mi productor es el actual, Miguel Alcántara es el que está, y me llevo súper bien con él. Eres muy política, de verdad que sí. No, la verdad, señores. De los personajes que hace, los dos escritos por Bolivita, Mangulina. Érico, ¿escuchate? No, espérate. Ubiquen su loco. Está el personaje de Mangulina, que le escribió Bolivita. Está el personaje que ya no está haciendo de la joven que estaba en la cama con el viejito. Ay, sí, la vecina. La vecina, que ya no se está haciendo por el horario que tenemos. Por caliente que está. Y la chapeadora, ¿cómo que se llama de la chapeadora, del medio la chapeadora que habla? Sí, sí, sí. Yuleika Peña. Yuleika Peña. Sí. ¿Cuál de esos tres personajes tú te sientes mejor? Mangulina. 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 ¿Cómo que habla Mangulina? Mangulina habla así, porque tú sabes, señores, que la gente que está aquí es muy fresca, ya estoy mía. Esa es Mangulina. Mira, Denise, ya tenemos que terminar la entrevista, de verdad. ¿Ustedes quieren que yo me vaya? Es que es corto. Ella es Denise, gotita de amor. ¿Y por qué? Porque soy un gotico de amor. Ah, good good. Pero de verdad, este lo hemos dado y listo. Tenemos que terminar la entrevista, porque el tiempo en televisión es oro, estrella de esa frase, pero es verdad. Ay, pero yo no me quiero oír. ¿Ustedes quieren que yo me vaya? No, no, no. ¿Ustedes quieren que yo me vaya? No podemos conversar más. Tiene que ir. Ya pasó la entrevista que hice. Pero yo no me quiero oír. Tiene que salir. Te vas a ir. Tiene que salir. ¡No viene la tarjeta! ¡Ah! 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 ¡Ah!